¿Qué es lo que ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo ¡Oh no! No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Gracias por ver el video. 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 Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viviendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.